El Yokey Club del Paraguay, acceso por la calle Cedro, será el escenario de la Asunción Music Festival, que este año tendrá como figura principal a la popular agrupación colombiana de reggaetón Piso 21. La esperada fiesta está prevista para el sábado 25, a las 22,00, el evento es apto para todo público y los portones se abrirán a las 21,00. Las entradas están disponibles a través de la red UTS y tienen costos de G. 65.000, G-105.000, G-200.000 y G-120.000. Los jóvenes artistas compartirán escenario con la argentina Kazou, una popular artista de hip-hop que fue telonera de Daddy Yankee Yozuna, y el reggaetonero Yel Sid proveniente desde Medellín, Colombia. La banda paraguaya de cumbia pop Happy Awar será la invitada especial del concierto. El grupo está integrado por Fabiani Cantero, vocalista y frontman, Robert Cantero, rap Carlos Yerich, coros y rayador Allen Lezcano, batería y percusión, Brian López, guitarra, Adolfo Duarte, bajo internacional. La agrupación colombiana Piso 21, nominada al Latin Grammy como Mejor Nuevo Artista, está integrada por cuatro jóvenes amantes de la música, Juan David Castaño, voz, Juan David Huertas, guitarra líder, David Escobar, voz y guitarra rítmica, y Pablo Mejía Bermúdez, voz. A lo largo de su carrera, que se inició en el año 2012, recibieron varios reconocimientos. En el 2014 obtuvieron el premio al Mejor Artista o Grupo Colombiano, en los Premios 40 Principales América. Y en el 2015, fueron reconocidos como Artista del Año Colombia, en los MTV Millennials Awards, y en el 2015, en el MTV Europa, se alzaron con el galardón como Mejor Artista Centro. Algunos de los éxitos que formarán parte de su repertorio en la noche del sábado son suele suceder, quítate la pena, delicia, me llamas, déjala que vuelva, a la vida sin ti, besándote, te amo y ando buscando. El escenario del jockey también contará con la presentación del colombiano Yeltsid, cuyo éxito volverá Samy Suena en las radios de Paraguay, y de la cantante Casú, considerada la reina del trap de Argentina. El espectáculo musical es producido por Entertainment. Día y horario. O. 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 O.